El tema de la lactancia materna ha sido punto de controversia por los distintos tabús que se desprende del hecho de amamantar a un bebé en vía pública. Pese a ello, expertos en nutrición y desarrollo infantil señalan que la leche materna aporta a un recién nacido los nutrientes necesarios para un sano crecimiento y desarrollo. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva en los primeros seis meses y su mantenimiento hasta los dos años. Desde 1990 se destinó del 1 al 7 de agosto para llevar a cabo la Semana de la Lactancia Materna, la cual se celebra en más de 170 países, con el fin de promover la lactancia como primer alimento y de esta forma tener una mejor salud en los infantes. De acuerdo a datos del Instituto de Estadística y Geografía INEGI, en el país del año 2009 a septiembre de 2014, 91.4% de los recién nacidos recibieron leche materna. En Oaxaca, el porcentaje estatal es de un 94.9% de los infantes que se la tuvieron contra el 3.6% que carecieron de ella. También el estado se coloca como el lugar con mayor duración de lactancia, con una duración de 12.6 meses, mientras la media en el país es de 8.8 meses. La lactancia es considerada por muchas personas y organizaciones como el mayor acto de amor hacia un hijo. Que estas fechas sirvan de reflexión sobre su importancia y lo necesario que resulta el que las madres cuenten con espacios y tiempos adecuados para poder alimentar a sus hijos pequeños, sobre todo si son madres trabajadoras.